Una de la tarde, cuatro minutos. Iniciamos con la ampliación de las notas informativas. El candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, ha iniciado, ha señalado que prácticamente en el país falta garantías para una campaña electoral. El exministro de Economía, Luis Arce, ha denunciado en Buenos Aires la falta de garantías para hacer campaña con vistas a las elecciones del 3 de mayo. Ahora mismo sufrimos persecución y hostigamiento. Exigimos que se cumplan la Constitución y las leyes aún vigentes porque tenemos derecho a expresarnos, señaló. Asimismo, Luis Arce restó importancia al rechazo de su candidatura por algunas organizaciones. Ha considerado que las clases medias no estaban desencantadas tras los tres mandatos de Evo Morax. También a esos más de dos millones de personas que sacamos de la pobreza y hoy están en la clase media. Nosotros hemos engrosado la clase media de mi país con otras políticas económicas y sociales. Hoy tenemos en Bolivia a la gente asustada, yendo a los bancos, retirando sus dineros de los bancos. Se han generado expectativas negativas, hay incertidumbre en la población sobre qué es lo que se viene, porque el gobierno de la señora Áñez no está manejando adecuadamente la economía.